Ahí, ya está grabando. No me da cuenta. Ok. Entonces, vamos a calcular nosotros la ganancia de brillo. Fíjense muy bien. ¿Qué utilizamos? Nosotros utilizamos esta ecuación de ganancia de brillo igual a ganancia de frujo por ganancia de reducción. Y la ganancia de frujo es cantidad de luz en la salida sobre cantidad de rayos X en la entrada. Ganancia de reducción es igual a diámetro de entrada elevado al cuadrado. Diámetro de entrada entre diámetro de salida elevado al cuadrado. Entonces, calculo individualmente la ganancia de frujo o la ganancia de reducción y las multiplico y esto me da ganancia de brillo. Entonces, es súper importante este cálculo porque este cálculo nos indica también un factor de desempeño del equipo. Entonces, vamos ahorita a hacer unos ejercicios y vamos a anotar algunas cosas interesantes de estos ejercicios. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Fíjense muy bien. Dice que se tiene... Ok. Hay alguien que me ayuda a leer por la parte de arriba que me está bloqueando el menú de opciones de Zoom. En que me ayude, por favor, con la parte de arriba. Ejemplo 1. Tiene un tubo intensificador con un diámetro de entrada de 28 centímetros en el cual inciden 6.000 rayos X. El fósforo de salida tiene un diámetro de 4 centímetros. Y se genera 4 por 10 elevado a las 5. Botones de luz. Exactamente. ¿Cuánto en la ganancia de abrir? Ok, gracias. Yo no miro nada en la pantalla. ¿Ah? Yo no miro nada. No mira nada. Es que es por el menú de opciones de Zoom. Me imagino, ¿verdad? Que le aparece la... En la parte superior le aparece la cara de todos. Es eso lo que pasa. Le aparece... Sí, Jorge. Me aparece la cara de todos. De hablar la persona, pero no me aparece nada. Sí. Es que es por... Es que el menú es un estorba. Entonces, vamos a verlo. Voy a quitar la presentación. Y lo voy a poner solo en la parte superior. Ya me imaginaba. Si a mí me pasa eso, también les puede pasar a ustedes. Vamos a ver. Quiero ver. Y aquí estoy. Aquí está nuevamente. Entonces, fíjense bien. Aquí no sé si se notará más claro. Ay, me he notado demasiado. No sé si aquí se notará más claro. Muy bien. Permítanme. Ahí está. ¿Ya logran ver? Ejemplo 1. Yo no miro nada. Todavía no sé si puedo entrar y volver a salir. Y volver a entrar a ver si así... No, porque si le está tapando... Yo no lo miro. Quiero que lo haga porque a todos... ¿No te mando sale? Sí, sí, se mira. Bueno. Está bien, Reina. Sí, no hay problema. Listo. Entonces, se tiene el ejemplo 1. Entonces, nos dice que tantas partículas... Bueno, nos dice que tuvo un científico, tiene un diámetro de 28 centímetros. Fíjense muy bien. Identifiquemos siempre. Les había dicho. Identifiquemos que este siempre va a ser el diámetro de entrada y este siempre va a ser el diámetro de salida. Esto se ve bien porque a veces yo no puedo... Por ejemplo, el ejemplo no puede decir cuánto de entrada y cuánto de salida. Simplemente les puedo mostrar la imagen. Entonces, ahí también. Otra cosa. Vamos a ver. Con las partículas. Fíjense muy bien. Los rayos X de entrada. Recuerden que el proceso cómo funcionaba. Entraron rayos X y salía luz. Entonces, aquí nos está diciendo ahora cuántos rayos X entran y cuánta luz sale. Simplemente eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a calcular la ANS frujo. La ANS frujo, como lo vimos en la ecuación, es igual a cantidad de luz en la salida sobre cantidad de raíz X en la entrada. Entonces, voy a tomar la cantidad de luz. Y aquí me lo dice. Me lo indica perfectamente el ejercicio. La cantidad de luz es 4 por 10 a la 5. Aquí está. 4 por 10 a la 5. Botones de luz. Y los rayos X son 6.000. Entonces, voy a mandar a dividir. Es 4 por 10 a la 5 sobre 6.000. Y esto me da 66.67. Ahora la ANS reducción. Observen bien. Dice que el ANS reducción es diámetro de entrada sobre el diámetro de salida elevado al cuadrado. ¿Ok? Diámetro de entrada sobre el diámetro de salida elevado al cuadrado. Este procedimiento me da 49. Es lo que ahora. Multiplicar ganancia de brujo por ganancia de reducción. Aquí está. Ganancia de brujo por ganancia de reducción. Multiplico. Entonces, sería 66.67 por 49. Me da 3.266.83. Y esto es la ganancia de brujo. Y como ustedes me lo indican. Esto. Ustedes mismos me lo dijeron. Esto es la cantidad de luz que está aumentando. Es un factor que nos indica en cuánta luz está aumentando. O, dicho de un modo que nos puede hacer más útil. ¿Cuánta información del paciente se está incrementando o se está aumentando? ¿Cuánta información del paciente está aumentando? Es eso lo que nos está diciendo. Y después vamos a ver por qué es sumamente importante que la información del paciente esté aumentando. Ahora, vamos con otro ejemplo. Fíjense un bien. Si tiene un tubo intensificador con un diámetro de entrada de 28 centímetros. ¿Cuál incide? Seguir en rayos X. Por esa línea tiene un diámetro de 4 centímetros. Y se generan 5 por 10 a las 5 fotones de luz. ¿Cuántas ganan ese brillo? Nuevamente. Tomo los fotones de luz. Aquí está. Lo divido entre el número de rayos X. Y esto me da 83.33. Listo. Ya calculé la nación de flujo. Así de fácil. La nación de reducción. Tomo el diámetro de entrada sobre el diámetro de salida. Y lo elevo al cuadrado. Ya tengo. Y esto me da 49. Ya hice la nación de flujo. Ya hice la nación de reducción. Multiplica sus dos valores como me lo indica aquí. Y listo. Tengo 4,083.33. Ahora, notemos bien que también este valor me indica cuánta información se está generando. Entonces, fíjense muy bien. Nuevamente. El resultado. Cuánta información se está generando. O cuánta información, mejor dicho, está aumentando. Cuánta información se está aumentando. Cuánta información está aumentando. Es eso. Y ahora comparemos otros valores. Fíjense muy bien. Este valor es mucho más alto que el valor que calculamos arriba. ¿Por qué es más alto? Porque, y fíjense aquí muy bien. Es el mismo equipo. Se ven bien. El mismo diámetro de entrada. El mismo diámetro de salida. Y siempre inciden. Se me rayo es X aquí. Se me rayo es X aquí. Solo que este equipo crea más luz. Observe muy bien. Aquí está creando más luz. Aquí crea más luz. Aquí crea 5 por 10 a la 5. Y aquí crea 4 por 10. 4 por 10 a la 5. Entonces, ¿qué pasa? Esa ganancia de información. Tiene bastante que ver el rendimiento del equipo. Porque aquí. El equipo está creando más luz. Con la misma cantidad de rayos X. Aquí el equipo crea menos luz. Con la misma cantidad de rayos X. Isabela, la escucho. La respuesta. La última de ganancia de brillo. Del ejemplo 2. Me da .17, no .33. Ah. A lo mejor fue un rondeo significante. A lo mejor fue porque multiplicó 83 por 49. ¿O no? Pero es decimal. Pero es un decimal, Isabela. Igual. Sí, es un decimal. O sea, otra cosa es que esto nos hubiese dado 5.000. Ahí sí está mal o algo. O que nos hubiese dado... ¿Ah? Está grabando. Sí, estoy grabando. Ah, ok. Disculpe que no miré la pestañita de grabar ahí. Sí, ok. Listo. Entonces, fíjense muy bien. Esa ganancia de información afecta también, de acuerdo a qué tanta eficiencia tiene el equipo para producir luz. Esa eficiencia, fíjense muy bien del equipo para producir luz. Les digo ahorita que se pierde con el tiempo. La eficiencia del tubo intensificador. Intensificador para producir luz. Producir luz. Se pierde. Bueno, se reduce, mejor dicho. Se reduce. Es mejor decirlo. Se reduce. Con el tiempo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un frugoscopio... Un equipo de frugoscopía nuevo. Va... O sea, va a producir mucha más luz que ese mismo equipo de frugoscopía dentro de 5 años. Va a producir menos luz. Entonces, esto es súper importante porque menos luz que produce, menos información que aumenta. Entonces, muy bien. Fíjense muy bien. Menos luz que produce, menos información del paciente. Menos información del paciente que aumenta. Y eso es ahí. Ahora, vamos a anotar otro caso. Y tomen captura de pantalla de esto. Y vamos a anotar otro caso. Voy a borrar esto. Lo borro. Listo. Ahora, fíjense muy bien. Otro ejemplo. Y esto ustedes lo van a hacer. Vayan mirando y vayan empezando a hacer el ejercicio. Se tiene un tubo intensificador con un diámetro de entrada de 28 centímetros. En el cual inciden 8.000 rayos X. El fofo de salida tiene un diámetro de 4 centímetros. Y se generan 9 por 10 a la 5 centímetros de luz. Observen bien aquí. Mismo equipo. Solo que. Más rayos X que llegan. Fíjense muy bien. Más rayos X aquí. Aquí llegan 8.000. Y en los ejemplos anteriores habíamos visto que llegaban 6.000. Y esto produce más luz. Perdón. Sí. Y esto produce más luz. Observen bien aquí. Más luz. Porque hay más rayos X. Entonces. Observen bien aquí. Se produce. Sale. Se produce más luz. porque llegan más rayos X. Y vayamos captando todo esto. Vayamos captando todo esto porque esto tiene un porqué. Ahora. Quiero ver. ¿Ya lo han calculado? ¿Ya lo han calculado? ¿Les doy un minuto? Sí. Voy a preguntar aleatoriamente. No me digan el resultado. Solo díganme si ya lo han calculado. Sí. Ok. Vamos a ver. Les voy a dar un minuto. Para los que no lo han hecho. Voy a preguntar aleatoriamente. Podría mostrar la otra diapositiva, ingeniero. ¿Cuál otra? ¿La anterior? Por favor. Sí. No. Copia esta fórmula. Esto es lo que ocupa. Esto es lo que ocupa. O esta quiere ver específicamente. La. Esta de aquí. O la fórmula. Eso está bien. Ok. Listo. Esa es la fórmula. ¿Estamos listos? Vamos a ver. Desmi. Ganancia de flujo. Vamos a ver. Desmi. Ganancia de flujo. Desmi. Ok. Parece que Desmi no está ahí. Vamos a ver. Donis. Ganancia de flujo. Desmi. 112.5. 112.5. Excelente. Bridget. Ganancia de reducción. Bridget. No la terminé de hacer, licenciado, el ejercicio. Ok. Entonces me va a dar la ganancia de brillo. Vaya haciendo la ganancia de brillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ingrid. Ingrid Yulisa. Ganancia de reducción. Ven que yo tengo un instinto. Yo tengo un instinto. Ok. No, no. Yo sé. Por eso es que yo pregunto. Porque yo tengo un instinto. O sea, yo tengo un instinto de quiénes me van siguiendo y quiénes no. Tengo un instinto. Por eso es que estoy preguntando a ciertas personas y a otras profesoras. No. Vamos a ver. Ingrid. Ingrid. No. Reina. ¿Cuántos ganan esa reducción? Reina. Ganan esa reducción. Lig, liga, en eso estoy. Tiene leches para eso. No me apuntan a la. Ah, ok. Es que yo no sé. No sé por qué. Pero yo presiento. O sea, tengo un presentimiento de quiénes son los que no me siguen y quiénes sí. Listo. Genesis, denme el resultado, por favor. No, le apelamos por el primero. Qué decepción, Genesis. Pucha. No, eso sí es una decepción. O sea, yo pensé que usted sí me iba siguiendo. Quiero dar la respuesta. Ok, denme a alguien la respuesta, por favor. 49. Listo. Ganancia de brillo. ¿Por 39? Ganancia de brillo. 5.512.5. 5.512.5. Eso. Eso me da. Sí. Listo. Exacto. Ok. Estamos bien. Ahora, más información aquí, ¿verdad? Más información. O sea, aumenta más la información porque yo estoy incidiendo más rayos X. Y entonces, observé muy bien. Aumenta más la información. Si yo incido. Más rayos X. Más rayos X. Eso, fíjense muy bien. Ahora, ya hicimos los cálculos y todo esto. Pero, realmente, a nosotros lo que nos sirve más no es este cálculo. Porque es que este cálculo es un cálculo básico que lo puede hacer cualquier estudiante de fuera de la carrera. A nosotros lo que nos sirve es saber qué es lo que nos indica esa ganancia de brillo. Y es lo que vamos a ver ahorita. Fíjense muy bien. Vamos a recordar una situación. ¿Qué pasa en una rafía? ¿Qué pasa si yo en una rafía computarizada o en una rafía digital, proyecto baja exposición? Como lo estoy viendo aquí. Aquí se están viendo más rayos X. O sea, más exposición. Más exposición. Y aquí se... Perdón, perdón, perdón. Lo estoy haciendo al revés. Menos exposición. Aquí estoy proyectando menos exposición. Y aquí estoy proyectando más exposición. Más exposición. Observe bien. Aquí menos exposición. Aquí estoy viendo que están llegando al receptor de imagen. Menos rayos X. Y aquí estoy viendo que están llegando al receptor de imagen. Más rayos X. ¿Por qué? Porque aquí está aumentando la exposición. Ustedes comprendieron de que había una relación de la calidad de imagen con la exposición. Si yo aplico baja exposición, menos exposición. ¿Qué es lo que me va a estar dando la imagen? Una imagen de mala calidad, con bastante ruido. Y por ende, una menor resolución de contraste. Si yo aplico más exposición, la imagen resultante me va a estar dando menos ruido. Por ende, una mejor calidad de imagen. Ahora, ¿qué pasa en un sistema de fluoroscopía? En un sistema de fluoroscopía, aunque yo aplique baja exposición, a mí la imagen me va a salir con buena calidad. Ok, señores, denme en un momento que me está llamando otro de los docentes de la carrera. Por favor, denme unos minutitos, por favor. Ok. Gracias. 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 Para mí. Para mí, para tener una calidad de imagen, en Furocopía necesitase bastante exposición. Imagínense, por ejemplo, lo siguiente. Imagínense esto. Que cada imagen del video, para yo tenerla, tenga que sea necesaria la misma cantidad de exposición, una rafía. Imagínense, por ejemplo, un video de Furocopía, de Furocopía, por ejemplo, de 5 minutos. Fíjense muy bien. Puede llegar a tener hasta 18.000 imágenes. Puede llegar a tener 18.000 imágenes. Imágenes. Observen bien. Ahora, cada una de esas imágenes, se necesita cierto grado de exposición para obtenerla. Entonces, imagínense que la exposición para obtener cada una de esas 18.000 imágenes, fuese la misma exposición. Para obtener una rafía, prácticamente la dosis que recibía el paciente serían como las 18.000 rafías. Entonces, imagínense ustedes eso. ¿Por qué me sirve a mí ese tubo intensificador? A mí me sirve para que cada imagen que yo tome, se necesite muchísimo menos exposición que la necesaria para una rafía en concreto. Por eso me sirve a mí, para que la exposición, para que pueda trabajar con muy poca exposición y que me pueda generar una imagen aceptable. ¿Estamos claros en eso? Porque es pregunta de examen. Listo, estamos claros. Perfecto. Nadie dijo nada. Estamos claros. Sí. Entonces, excelente. Estamos claros porque es una pregunta de examen. Entonces, muy bien. Ahora, vamos a ver datos interesantes. Fíjense muy bien. Un sistema rafía computarizada ACDR requiere una exposición de aproximadamente de 5 a 9 micrograys. O sea, aproximadamente una exposición de... O sea, esto es aproximadamente de 0.6 a 1.000 rafías para obtener una rafía. Y ahora, fíjense muy bien. En la práctica, la fluoroscopía estándar utiliza alrededor de 9 a 17 nanograys. Es decir, 1 a 2 micrograys para obtener una imagen radiográfica. Es decir, que una imagen... Una imagen... Esto significa, por ejemplo... Esto significa... Que en fluoroscopía... Fluoscopía necesita... Fíjense muy bien. Fluoscopía... Requiere... Aproximadamente... Una cantidad de exposición mil veces menor a la rafía por imagen. intensificador. Una cantidad... De exposición. Mil veces menor... A... O sea, por imagen... Por imagen... Que es una rafía. Porque es esto... Gracias al tubo intensificador. Intensificador. Listo Eso es lo que significa Y esto es porque me es útil Ese tubo intensificador Porque si yo no tuviese Ese tubo intensificador Yo prácticamente Estaría generando 18 mil Regrafías en el estudio O sea Necesitaría generando La exposición Y la dosis en el paciente De 18 mil regrafías En un solo estudio Y eso es una exageración Esa es una exageración de dosis Entonces gracias a ese tubo intensificador Es que yo puedo Disminuir la dosis Incluiblemente durante el estudio Listo Otra observación Fíjense muy bien El organismo internacional De energía atómica Y esto aquí está Por eso señores en inglés Indica que el lance de brillo Tiene un rango de operación De 2.500 a 7 mil ¿Qué significa? Vamos a ver Interpretemos muy bien esto ¿Qué significa que un equipo Por ejemplo Tenga 7 mil Brinde Tenga un rango Perdón Tenga un lance de brillo De 7 mil ¿Qué significa eso? Que tenga 7 mil Tal vez alguien Lo puede interpretar ¿Qué significaría? Por ejemplo ¿Qué significaría? Un tubo intensificador Vamos a ver Un tubo intensificador Tenga Una ganancia de brillo De 7 mil De 7 mil Vamos a ver ¿Quién no puede interpretar esto? Que por cierto Esa fue una pregunta De examen Del periodo pasado Vamos a ver ¿Qué significa Significa que tiene una buena calidad De imagen? Sí Exactamente ¿Pero qué significa Para el equipo? ¿Qué significa Para el equipo? Para la imagen Significa eso Muy bien Para la imagen Significa eso ¿Pero qué significa Para el equipo? ¿Qué significa Que un tubo intensificador Tenga una ganancia de brillo De 7 mil ¿Y qué significaría Por ejemplo Que un tubo intensificador Tenga una ganancia de brillo De 2 mil 500? Nosotros acabamos De ver los factores Que afectan Ese ganancia de brillo ¿Por qué no podemos Deducir eso? Y ahora Voy a hacer esta pregunta ¿Qué significaría Que un tubo intensificador Tenga una ganancia de brillo De 2 mil Trabaja más Más que Pero Obtiene una mayor Información El de 7 mil Sí Está obteniendo Más información Que el de 2 mil Que tiene menos Ajá Que tiene menor Tiempo de uso Sí Más eficiente Un equipo Más eficiente Un equipo Más eficiente Más nuevo ¿Qué más? ¿Qué más? Quizá genera más fotones No le escuché muy bien Genera más fotones De luz quizás Sí Pero eso tiene que ver Por lo que acabamos de decir Más eficiente Más nuevo Más información La ganancia de reducción Siempre va a ser la misma Pero es que eso ya depende De 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 la Especificación Técnica del equipo Que tanto De entrada Y tanto de salida Listo Entonces Bueno Ustedes se encargan De Compertar la La respuesta Porque La respuesta Solo hay que deducirla De acuerdo a lo que Acabamos de ver Listo Yo voy a borrar esto Y Vamos a ver Llegamos hasta aquí Nos haría falta Las técnicas de aumento Estudiar más Sobre las técnicas de aumento La dosis Y Luego Otro aspecto Del video Otro aspecto De De Frucopio Eso lo podemos Abordar el día Vamos a ver El día miércoles Y jueves Y con eso Ya terminaríamos Frucopía Y Con eso Estarían preparados Para el examen Ahí estamos ¿Ok? Excelente Entonces Antes de que se vayan Voy a pasar la lista Mañana no tenemos clases No, mañana es viernes Yo miro 22 De los 24 ¿Quién faltará? Vamos a ver Si adivino Quién Quién es la que no vino Sí Ya Ya me fijé Quién no vino Listo Y quién más no vino Vamos a ver Quién más Quién más Vamos a ver Hoy es Jueves 11 Ingeniero Me retiro Porque voy a una Sí, está bien Está bien No se preocupe Kimberly Vamos a ver Kimberly Gisela No está aquí Kimberly Gisela No está aquí Y Johnny ¿Se encuentra aquí Johnny? Johnny Tampoco está Listo Ahí están Las dos personas Que no vinieron Entonces Los demás Vinieron ya Excelente Kimberly Y Johnny Listo Y los demás Ya están aquí Presentes Soila Ahí está Soila Reina Aquí también Está Kimberly Hernández También Todos están Aquí ya Listo Y Aarón Aquí está Alejandro También Todos están Aquí Listo Entonces Listo Entonces Nos vemos El lunes Para el tema Tres fotos De CR Va a ir leyendo Ese documento Para que ya Estén asociados Con lo que vamos A ver ese día Excelente Entonces Una pregunta Ajá Le escucho Sobre la tarea De CR Yo encontré Unos videos En YouTube Que usted Se grabó Entonces Puedo tomar Información de ahí ¿Verdad? ¿De CR? ¿Cuál CR? La de La de un cuadro Que hay Ah, sí La que es para Miami Sí Ah, pero Ingrid ¿Pero por qué no vino Ese día, Ingrid? Dígame ¿Por qué no llegó Ese día, Ingrid? Es que no me pude conectar La verdad Ese día Se me hizo difícil Conectarme Está bien, Ingrid Listo Está bien Mándela Listo Bueno, excelente Entonces nos vemos todos Hasta el lunes Feliz fin de semana Gracias, Ingeniero Gracias, Ingeniero Gracias, Ingeniero Buenas tardes Gracias, Ingeniero Gracias, Ingeniero Gracias, Ingeniero Gracias, Ingeniero Gracias, Ingeniero Gracias, Ingeniero